¿Cuándo la parte 2? No sé, güey, no, tendríamos Es que yo con Cubo no hablo, o sea Me caga, está aquí en mi chat Y pues digo, güey, pues se suscribe a mi canal De repente de que dona bits Y así, pues, lo Lo sobrellevo, no es como que me caiga Bien por eso, ajam, ajam Güey, no hacemos llamada, güey La comunidad de Bedwars es una mierda, güey, nadie hace llamadas Yo siento que Cubo y Sabo hacen Llamadas, pues, porque han trabajado juntos Por el tema de la edición y eso, pero después de Cubo y Sabo, no hay más gente que haga Llamadas, güey, nadie es amigo, güey Es todo un pinche teatro, güey Todo esto es un teatro Está mejor este video, ¿cuál, güey? Cubo y quesillo de risas En Skyward, videazo O sea, nada más velo como va de equipado El compañero, pero yo vengo a Cubo Si no lo vengo, cierro mi canal, así lo digo Y lo terminó cerrando, no Mi video favorito, cállate Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, de vuelta A mi canal Bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí con El señor El señor Que si yo Man, aquí El señor ¿Pero qué pasa, Cubo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, Cubito? Todo, todo perfecto Me acuerdo del día que grabamos, güey Yo estaba en la casa de mi mamá No estaba en mi casa Y le dije a Cubo, güey Ando en la casa de mi mamá Creo que se escuchaba diferente mi audio Amigos Estoy haciendo un sorteo Una cuenta premio Bueno De hecho, este 3 Si quieren participar Lo único que tienen que hacer es descargar Colos dragones, amigos Descarguen Colos dragones Y participen Lo único que tienen que hacer es llegar A nivel 5 Tardarían aproximadamente 15 minutos No tarda nada Descárguense el juego Está en la descripción Todo correcto Aquí En lo que tanto habían pedido Cuando Cubo sí era chihuahuense, coño Tanto habían Cuando no se olvidaba de sus raíces Se ha dado los suscriptores Esperado Del 2018, eh Así es Del 2018 2K ¿De cuándo es esto? No mames No dice la fecha del video Yo siento que ha de haber sido de principios del Ah, mira Sí 16 de enero, güey O sea Nada más velo cómo va de equipado el compañero Sí, sí Pero yo tenía toda la vida A ver, y este momento Entonces él me ha dado cuenta Porque en la parte de afuera aparece Y luego salen Las cosas aquí volando Los globos y eso No, ahí Cubo ya hacía jitterclick, güey Escuchen ese pinche jitterclick, papá Aparece Y luego salen Las cosas aquí volando ¿Por qué? Pinche Cubo ¿Qué hacías, güey? ¿Dragclick? Se escucha una avispa ahí Y luego salen Las cosas aquí volando Los globos y eso Ajá Porque ya muchos tienen esos globos Y estaría chido tener Porque hay uno que tiene de Rubik Y yo así como que ¡Oh my! ¡No! Ese fue el momento más visto, güey Que Cubo se cayera ¡No, Cubo! Cuando llegaste, compañero Cuando veas el video Verás la razón de mi muerte, compañero Verás la razón de mi muerte Me da mucha ternura a Cubo y yo, güey En ese momento Tienes esperanzas de ganar Solamente queda uno A tus espaldas, a tus espaldas Sí, sí, sí No, ya lo vi, ya lo vi Lo que quiero es huir Ok, ok Ya entendí, ya entendí A ver Es que tengo O sea, nada más velo Cómo va de equipado el compañero Sí, sí Lo tenía toda la vida Pero yo vengo a Cubo Si no lo vengo Cierro mi canal Así lo digo Si no lo vengo, me vengo Cierro mi canal Y ya dijo, compañero Aquí, aquí está grabado, eh Está grabadillo Y si gané No, y si mejor Y si mejor me lo regalas No, retiro lo dicho Ya casi fue el diamante Creo que no Ok, ok Entiendo tu retirada Pero igual vas a tratar De hacer lo posible Me puso gel, Edu Sayas dice Juega mi pixel con Cubo, bro Va, bro A ver Si, si, yo trataré De hacer todo lo posible Para defender mi canal Más que a Cubo Todo se derrumbó F, F, mi gente Dentro de mí Ese es mi gente Dentro de mí En ese momento Cubo me dejó de amar, güey En ese momento fui Pasé a segundo plano Porque Ah, maldito No, no es cierto No es cierto, Cubito Obviamente te amo más a ti No se crea Sí fue Ah, sí fue No, cabrón Usarlo Me folló, güey No Lamento darles Las malas noticias Pero el día de hoy No El canal del señor quesillo Ha sido borrado Les pido Un minuto de silencio Te dejaste No Güey, no le comenté el video a Cubo Creo que fue Es que Después de que me hackearon Todos mis comentarios De todas partes Creo que fueron eliminados Yo me acuerdo de este Chimuelo 17, güey Me acuerdo de Chimuelo Ah, mira Hashtag quesillo top Coño, güey Sí me acuerdo de este, cabrón Dejaste ganar, ¿verdad? Te dejaste ganar Sí, broma Te dejaste ganar Oye, estamos de vuelta En la siguiente partida No sé Cómo carajos Le hice Para no morirme A los 3 segundos ¿Sabes? Porque Antes estábamos como que Calentando un poquito Y acá El quesillo acaba Rusheando a todo mundo Matando 3 kills En 5 segundos Y yo acá me muero Y yo acá muriéndome En un puente ¿Sabes? Pues nada Se me escuchaba bien Aquí sobreviví El que sí ya se va al medio Hija Aquí se nota la pobreza Ven, ven como Tengo botón temperativo O sea, nada más Ven al centro Ahí me tapé solo Espérate, espérate Espérate, vamos calmando Ahí está Vamos No Pues me morí Ahí tú quédate Que a mí me Me mataron Güey, yo En otra parte O en otra dimensión No sabía lo que pasaba A mí también me mataron Bueno, rayos Antes había más personalidad En cada youtuber Sí O sea Por ejemplo Que si yo aquí Toma una Una postura Un rol En este video Y Kubo Tiene otro rol Ahora cuando graban Ya son Como amigos Y ya no hay tanto rol O ya ¿Sabes? Si eso Se nota muy cabrón Por eso Eran más ídolos Antes los creadores de contenido Ahora todos quieren ser Como MrBeast Como un chifrit ¿Yo? Yo quiero ser MrBeast Güey Rayos Creo que nos servimos para esto Güey, yo creo que nos servimos para esto Yo creo que Mejor vamos a jugar un Goose Your Daddy Aquí Tranquilo Vamos a Roblox Vamos a team en Roblox Ándale en Roblox De hecho Nomás una vez he jugado a Roblox Y eso porque me lo pidió un amigo Acá Como que Juega a Roblox ¿Qué es eso? Yo de hecho nunca he jugado a Roblox Nunca Ni sé cómo se descarga Ni que anda No 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 A ellos nos tiraron De la misma manera Sabes Exactamente igual Se cae uno Y ahí voy yo de retrasado A caerme igual Y fueron los esqueletos Pues como compañero Creo que el día de hoy En la partida de ahorita Típico que me equivoco como Pero bueno, en la partida de ahorita creo que vamos a ir Súper rápido, pero por los compañeros estos Yo normalmente aquí voy Por los compañeros Yo aquí lo que hace es irme al del medio Pero te voy a seguir los pasos del señor Que si yo por aquí es el pro Ah mira, me hice aquí A huevo Quitando Quitando Yo creo que en esos momentos yo todavía andaba como medio Viciecillo un poco al Hypixel, quiero contagiar un poquito lo Video cagado, es mi video favorito No lo Como en la parte anterior Eso no, aunque también te lo contagia Pero no importa Eso lo tengo por defecto A ver, el centro Aquí está compañeros Y pues si les está gustando esto lo que viene siendo La, 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 el video cooperativo Pues pueden dejar su like Compañeros estaría ¿Quieren otro video cooperativo amigos? ¿Qué podríamos hacer para otro video cooperativo con Cubo? ¿Qué hacemos? Si esto llega a 112 likes Dejen su like ahí en el chat amigos Si esto llega a 112 likes Hacemos otro video cooperativo ¿Sí? Por favor Bastante bien que lo apoyen este tipo de videos Que ya que nos dan como que Razones para grabar más videos de este estilo Espérate, espérate Que me van a matar con el arco Ahí está, ahí está Cuidado de Cuba ¿Dónde estás? Aquí está, ahí está Mira Cubo Te dejé Ah no, no te dejé nada Pero toma Güey yo iba full chetado Y el cubito todavía buscando cosas Güey yo bien mamón Estoy en tu corazón Por eso te amo Cubo Ah no, no escuché que dijo Ah no, no te dejé nada Pero toma Estoy en protección 4 eh Estoy en tu corazón compañero Así es que Güey me amaba Me desamaba Me rompió el corazón Nunca entendía Cubo Pero bueno Compañero Cubo Yo digo Que vayamos por los compañeros Porque creo que están Campeando un poco eh Sí yo creo que O sea no están campeando un poco Están campeando Un muchote Así es que No sé si ir por ellos Un verguro No, no, no En la espalda Hay uno Acá atrás Otras 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 Uy a ver A ver Ahí está uno Otro No Cubo acá A correr Sí acá me dio Media partida En nuestras espaldas Me valió madre Si yo tenía Fabio el rango ahí Yo no hubiera jugado Nunca jugaba La situación Ya controlamos Toda la situación No, este pesado La transacción Ha sido rechazada Utiliza una tarjeta Distinta o contacta Con tu banco Haz clic aquí Para obtener más información No, no me deja Güey Pues me tiraron Me tiraron Compañero Venganza Es nuevo ese video O es antiguito Verga que no es Suscriptor de Cubo Y no se enteró De que subió Hoy el video Hugo Gracias pone ¿A poco no les llegó Notificación del video De hoy de Cubo? ¿No vieron el video De Cubo de hoy? Venganza Y encima viene otro A ver, a ver ¿Dónde? 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 ¿Dónde están los que faltan? A ver, esta la ganamos Aunque sea tú Desde el cielo Me estás echando Porras Compañero Cubo Lo mandaste A su casa Oh, victoria GG Compañeros Por GG Y ese se llama Roblox ¿Qué? El que salió en el top Se llamaba Roblox ¿Neta? Ah, what the fuck Ah, sí, cierto What the fuck Madre mía Que estamos en el mapa Bueno, es que este mapa No tiene nada especial Como para decir algo Acashido Pero es que estás conmigo Y eso lo hace especial Como que comienzo, ¿no? Eso lo hace especial Güey, mi skin toda culera Que en vez de tener capa Me puse una capa Ve esta mierda de skin Me puse capa en la skin Güey No me puse una capa Me puse capa en la skin Coño Ando desde Renzo dice ¿Por qué deseas tantas mamadas antes? Ah, no, espera Todavía lo haces Que si yo like ¿Esta cuba? No, a mí sí Sí, está chido Está Está con ganas Si me pudiera casar con un mapa Creo que me casaría con este cubo A mí me encantaba Quiero que se me encele un poquito Pero con este Con este sí La verdad es que sí me casaría Porque está OP O sea, me gusta demasiado Lo que no me gusta Es gente como esta Que se la pasa campeando Güey, cuba era tóxico Manipulador Me rompí el corazón Después me decía Que me amaba Pero bueno Vente cubito Bien raro Vente vamos hacia la puerta Me cambia Por un mapa ¿Escucharon? Qué cielo, güey Bien manipulador, güey ¿Escucharon? Me cambia por un mapa Me cambia por un mapa A ver, vente por atrás Por atrás A mí me valía verga, güey Yo seguía jugando Y yo todo confiado De que cubo seguía vivo Cubo ya estaba en el pinche cielo Y estaba con San Pedro Y yo siguiendo matando, güey Yo siguiendo peleando, güey Llegó uno A ver si el mapa te da el cariño Que yo te doy No he dicho que me voy, gente Y luego preguntas ¿Por qué? ¿Por qué te quedamos por un mapa? No manches Recteada que le diste No manches Estabas muerto Y le diste una recteada EGG10 Easy peasy Lemon crazy Todo lo hacía por ti, cubo Es que, te digo Tú me estás dando las fuerzas Sí, yo te doy las fuerzas Tú me estás dando las fuerzas, compañero cubito De hecho, ahorita mismo No se está viendo Pero tengo las manos hacia arriba Sí, claro Vale, vale, vale A ver, mira Mi tomano manipulador Perra, güey ¿Ve esa esfera que está ahí arriba? Sí Es el sol En Kidama Ah, sí, sí, sí Es la Genkidama No es el sol La Genkidama No se considera adulto De los 18, ¿no? Aquí cubo ya tenía 22 años La adolescencia Supongo que es entre los A ver, pubertad es entre los 12 y los 14 14 a 18 es adolescencia O 15 De 15 a 18 Ponle tú a 20, güey Es adolescencia Pero ya mayor de 20 Ya no eres adolescente Yo ya no podría decir Que soy un adolescente Claro Creo, no sé Que tienes que estar en el cielo Para poder Para que se me den Cubo tenía 73 Sí, sí, sí Porque aquí Aquí al lado Como que Como que no Como que te quieres aprovechar Y no me das las Las fuerzas necesarias Cubito Tú nada más dime Dime si a dónde voy Como porque A la izquierda Ese chico de ahí Sí, sí Míralo, míralo El pedacito brisil Que se hizo Míralo, míralo Es que mira O sea, ni siquiera Tiene una oportunidad Contra ti Mira, pum Es que era bien diferente La jugabilidad Del usuario promedio En ese entonces Vean la jugabilidad Del usuario promedio Puñetas Es que mira O sea, ni siquiera Tiene una oportunidad Contra ti Mira, pum Lo mató Eh, Astro MC Los voy a ir anotando Amigos Los voy a ir anotando Para lo del ticket De cuenta premium Ya, ya no sé Por favor No, en realidad No sé dónde está Mira, ya ves Ahí como que hay algo ¿Para dónde se fue? Es que no puedo Espectearlo Está re loco el vato Ah, ya Como que está en esa cápsula Sí, sí Ahí está Ahí está Ahí está Pero estaba nada más Con pantalones O sea, estaba desnudo El compañero Estaba No, y el otro Ah, está aquí ¿What? El team completo Ni lo había visto yo Compañero GG, compañeros GG Estamos de vuelta En la última partida O sea Última partida Me copiaste el ticket Te odio Hubo Uno 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 se tiene que basar No que copiar No te copié Me basé en ti Pero de hecho Sí quería hacer eso Pero con el teclado Me di la idea Del teclado Y después vi que tú Tenías lo de la premium Dije Ah, hago lo de la premium Me inspiré A ponernos las pilas Cubito Y a sobrevivir Más que nada Déjame encontrar Mira que en esta partida Ganáramos los dos A ver, aquí en este cofre Ya vienen unas pilas Mira, aquí están Aquí están Déjame me las pongo Híjole Híjole Ya, ya, ya Aquí voy a reventar A medio mundo Mira, mira Un fast aquí Híjole ¿Viste ese fast? Ya se puso propio Dio pena Sacó la híjole ¿Vale? Si yo voy En pelotillas ¿Por qué no agarraste cofres? ¿O qué onda? Pero bueno ¿No agarraste? No, no agarré nada ¿Pero estás re loco? ¿O qué onda? A ver Toma, toma, toma Una pechera No, no, que te vienen por acá Correr, a correr A correr No, es que se me lagué a mí Se me lagué un poco a mí Pero no un poco ¿Te muriste? No, no, a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá, acá, acá Vamos a salvar el quesillo ¿Dónde? Ahí la te vi, ya te vi ¿Qué haces allá? What the fuck Eres mugre flash ¿O qué onda? Voy a ir a por ti Vamos, vamos, vamos No, no te callas Aquí está Mira, es que necesito La armadura tienes Toma Y esto me pongo yo A ver Gracias, gracias Cuidado que vienen, eh Cuidado que vienen, Cubo ¡No! Espérate, espérate Ahí te salvo, ahí te salvo ¡No! No lo mates, no lo mates No te atrevas a matar A mi quesillo, compañero No te atrevas a matarlo Por fin, tú eres el El pro Es que ya me puse las pilas, compañero Ya me puse las pilas Oye, oye Te dimos pantalón Jugaba ya Todo, papá Cuando necesitaba ayuda El cubo lo daba todo Ya, ya, ya Ya me voy Vente, compañero Acá creo que todavía No agarraron todos los confes ¿Ese, Cubo? No, neta A ver, vamos a ver Vamos a ver si es cierto Güey, qué cagado momento Qué momento tan cagado ¡No! ¿Dónde? ¿Cómo se me crució? Se te... ¿Neta? A ver, a ver Espera, espera Que lo voy a ganar por ti Espérate, a lo mejor y no A lo mejor A lo mejor A lo mejor y no Espérate, espérate Tengo un corazón ¡No! ¿La gana o no la gana, Chad? No, no, es que no tengo vida La gana o no la gana, Chad Uno, si creen que la va a ganar Dos, si creen que la va a perder Aquí ya está el enemigo, güey Del lado derecho ya está el enemigo Aquí está Cubo con un corazón y medio Uno, uno, dos, dos Uno, dos, dos, uno Veamos qué sucede, amigos Veamos qué sucede ¡Huye, huye, huye! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Hazte para allá Hazte para allá, crack Hazte para allá Por favor ¡No, no, no! ¡Viene otro! Quería ponerle pausa para hacerla de emoción Y ya está muerto ¡Poño! Pues me mataron Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Recuerda Si quieres más videos de este estilo Puedes dejar tu comentario Este era un video que estaban esperando mucho Aquí con el señor Super Quesillo Y pues nada Trato de hacer lo que ustedes me pidan ¿Sabes? Aquí como que el Quesillo Quesillo quiso grabar conmigo Como fue muy pedido, pues Como fue muy pedido, pues Dijimos Oye, Cubo ¿Qué pasa, compañero? Ninguna ganada ¿Cómo no, Cubo? Sí ganamos, güey Sí ganamos Aquí lo cagado era Ahorita me hizo acordar, Cubo De que repetí una frase Porque Creo que hicimos llamada por Curse ¿Te acuerdas, Cubo? Ya era Twitch la plataforma para hacer llamada No sé si era Twitch o Curse La cosa es que Había delay en la llamada Era como un segundo Es mucho Vamos a sacar segunda parte, güey Mañana mismo Subo Hoy grabo con Cubo ¿Cubo puedes llamada? Sí Va, ahorita hacemos llamada Mañana la tienen en el canal, gente ¿Cuándo la parte de dos? No sé, güey No tendríamos Es que yo con Cubo no hablo O sea Me caga Está aquí en mi chat Y pues digo Güey, pues se suscribe a mi canal De repente de que don a bits Y así Lo Lo sobrellevo No es como que me caiga bien Por eso Ajá, ajá Güey, no hacemos llamada, güey La comunidad de Bedwars es una mierda, güey Nadie hace llamadas Yo siento que Cubo y Sabo hacen llamadas Pues porque han trabajado juntos Por el tema de la edición y eso Pero después de Cubo y Sabo No hay más gente que haga llamadas, güey Nadie es amigo, güey Es todo un pinche teatro, güey Todo esto es un teatro Bueno, ¿por qué no hacemos un video, güey? Vale, vale Exacto, compañeros Que por cierto Como dice Cubo Si vemos que hay bastante apoyo en su videíto Pues vamos a grabar más videos así seguido 3500 likes Han pasado 6 años Y no hubo segunda parte, chat Un poquito más distintos Así es que pues A darle like, papus Y ustedes ya saben A ver, ¿cuál es? Es como que un pollo en su videíto Pues vamos a grabar más videos así seguido Y pues como que un poquito más distintos Así es que pues A darle like, papus Y ustedes ya saben Exactamente, compañeros Así que nada, compañeros Esto ha sido todo por el video del día de hoy Recuerda, deja tu like Deja tu comentario Y pues nada Yo soy Cubo El esquecillo Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós Un saludo Y hasta luego Adiós Que buen video, amigos Que buen video, amigos Me encantó este video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!